Vanessa Novia presentó Tendencia de Noche, Natalia presentó Tendencia en Inclusión de Talles, ¿bien? Acá, ¿tu nombre? Morena. Morena presentó lo que es Cuero, Gin y Algo de Noche y Nicolás Bravo en su diseño en Tendencia Primavera, ¿bien? Así que bueno, ahí puedes ya hablar con uno de ellos para que puedan... Bueno, arrancamos con David entonces. Vamos con David. Para que nos cuente un poquito, la idea es preguntarle a cada uno, bueno, si en Charlie nos hizo la presentación ahora, que nos cuente un poquito cuál ha sido la participación de cada uno y demás. Bueno, sí, como Charlie decía, fue momentáneo, yo estaba en Córdoba, fue a nuestra empresa y nos mandó un mensajito y dije contar con todo y bueno, nosotros a partir justamente este lunes empezamos todo lo que es la tendencia 2023 y 2024, la temporada, nosotros estuvimos trabajando y elaborando desde febrero de este año, comenzando para tener la producción ya lista, tenemos todo lo que sería, como se llama, muchas transparencias se usan lo que es damas. Me gusta mucho la parte top, transparencia, muchos tajos, los piernas, esos colores fuertes, que hace mucho ya no se escucha, se usaba mucho los colores fuertes, se usaban más los colores típico negro, gris y ahora se usa mucho el verde, el verde oscuro, amarillo, fucsia. Así que estuvimos trabajando cómo se llama en eso, ya está, nosotros ya hemos empezado a incorporar celeste. Hay muchas que les gusta más entalladito, así como decían, también hemos hecho para todos los talles, que muchas veces siempre se enfocan los locales comerciales, todo, para las más flaquitas, dedicamos a hacer el talle 4XL, también los mismos modelos, porque las chicas generalmente buscan los modelos más sencillos, si ves, mucho escote, colores muy fuertes para los hombres, rojo, verde, fucsia, lila, sigue tendencia el bordeaux, viste, si ves, tajos, hay problema para los novios celosos, porque las chicas les gustan mucho los tajos, transparencia, viste, mucha transparencia, muy lindos los modelos, eso es excelente, las chicas hoy en día, prefieren mucho eso, ahí tenés un morado, un morado, así que no, se usa mucho, también está la tendencia más informal, muchas remeras, hoy me vine con una remera, muchas remeras, muchas zapatillas, muchos zapatos, zapatillas, tanto los egresados, es una tendencia mucho de color, y como todo, seguimos, a pesar que en Europa se está usando hoy en día más suelto, en América se usa más apretado, los argentinos prefieren más el chupín, las chicas también, algunas prefieren el más apretado, pero bueno, como están las tendencias, faldas, transparencia, más estajo, más ancho, así que mucho satén, mucho, como se llama, lurex, el lurex es el más apretado, satén, y mucho tulle, mucho tulle se está usando en los vestidos, así que venimos con una tendencia muy primavera, muy linda, con muchas transparencias, así que, aquello que le gusta observar a las hermosas mujeres que tenemos en San Juan, es, tienen para admirarla, y así que, no sé qué más que te querés compartir, Santiago. No, bueno, vamos a, después seguimos preguntando, pero bueno, vamos a darle paso a Natalia para que también nos cuente un poquito, por el lado de ella, el tema de los talles también, bueno, ha sido muy especial eso también. Bueno, con Charly siempre trabajamos en el tema de lo que es inclusión, nuestra academia se dedica a realizar modelaje inclusivo, ya sea en sesiones de fotos como en desfiles, que gracias a Dios tenemos siempre la compañía de Vanessa Novia, que vista todos nuestros modelos para cada desfile, y bueno, en esta presentación con Charly lo que queremos hacer es plasmarlo en la fotografía, de poder decir, bueno, la fotografía no solamente es una foto para un modelo con un cierto tallo, un 90-60-90, sino con diferentes tipos de cuerpo, y lo queremos plasmar, así que, bueno, eso es lo que hemos realizado en esta sesión, y gracias Charly por invitarnos, y por también maquillarlas a las modelos. No sé qué quieren creer. No, no, está bien. Vamos para allá, después vamos y venimos, pero vamos a hacer como la presentación de cada uno, cuéntenos lo que quieran, cuéntenos un poco. Bueno, yo trabajo todo lo que es cuero, camperas con hebillas, tachas, todo más juvenil, me gusta vestir a las chicas jóvenes, polleras, minifaldas, tableadas de cocuero, polleras muchas de llena ahora para la primavera, ahí estamos viendo un modelo, que es el que tengo yo ahora puesto, me encanta, y ya pasaron la de tacha. Bien, esto es con hebillas y... También trabajo otro modelo básico, porque siempre hay alguna que no le gusta tanto. Claro, bien cargado. Claro. Pero me gusta todo lo que es tachas, hebillas, trabajar todo eso. Ahí estamos viendo el otro modelo. Muy buenos los diseños, ¿viste? La verdad que sí. Sí. Están muy buenos. Y bueno. Estamos viendo, le contamos a la gente también que nos está escuchando por la radio, ¿no? Estamos viendo ahí algunos modelos, algunas fotos. Sí, trabajo en talles grandes, no solo talles chicos, hasta el 3XL trabajo en camperas. Ah, ¿te podrías parar? Sí, podrías, podrías. Claro. Vendé, vendé. Morena. Morena Yorrum. Y ¿dónde está ubicado? Contar. Santa Fe 90, pasando General Hacha. Bien. Son vecinos de nosotros, ¿viste? Sí, estamos todos cerca. Están todos más o menos, están ahí en la zona. Bueno, y ahora Nico, contanos un poco vos de tu tendencia, lo que has querido marcar, lo que has querido. Bueno, nosotros presentamos la colección de ahora de Primavera-Verano de Fon Pallés. A ver, como todas las prendas de diseñador, tienen como una inspiración. En este caso está inspirado en una canción y en un video musical, Maquena, Maqueva, de Jane. No sé si por ahí el musicalizador lo encuentra. No creo. Es una de las canciones de ahora de moda, ¿no? ¿No cierto? ¿Ya le hemos puesto, Will, alguna que otra vez, Maqueva? No, ¿viste? No, Will, esta no. Bueno, sí, sí, si la ponen seguro la van a conocer. Sí, sí, sí. Bueno, me llamó la atención, primero que nada, en la estética del video. Y, bueno, investigando de qué se trataba, tiene toda una connotación y un trasfondo este videoclip que habla un poco del sufrimiento de los africanos y está dedicado a Mama África, que es la primer negra en ganar un Grammy. Entonces, bueno, esta canción viene a dedicárselo a ella y, bueno, y un poco la colección tiene este fundamento, ¿no?, de mezclar un poco lo urbano con lo africano. Por eso después vamos a ver todo lo que es Animal Print y la fusión de lo que estamos viendo ahora, lo urbano, que tiene que ver con lo metalizado, un poco más lo que se viene también, como decía acá David, creo, el nombre. David, esto de... Ya lo hiciste dudar, ¿eh? Sí, me hiciste dudar. De los colores, ¿no? Los colores, se vienen los colores fuertes, una primavera alegre, violeta, fucsia, el azul que tenés vos, se vienen todos los colores así y, bueno, digamos, presentamos monitos también, llorcitos, siempre un poco más urbano de cóctel sería. En fontpalles.key, todavía no tenemos showroom, estamos ahí a fin de año, esperemos que tengamos ya listo el atelier, pero por lo pronto en fontpalles.key. Muy bien. Y obviamente, si les gusta lo que ven en la página, hacemos todos los talles porque como Natalia estoy más o menos con ella en esto de la inclusión, así que no importa la talla, no importa absolutamente nada, simplemente que te guste el modelo y lo adaptamos al cuerpo de la persona. Bueno, esto fue el trabajo, lo que hicimos ayer con los chicos, también estuvieron las peinadoras, que fue María José y Josefina. Luego tuvimos una maquilladora que es Agustina de la mano de Lucy Anderson, maquillando, trabajando con nosotros también, así, Olga en peluquera. Si querés decirlo también ahí de la una mano. Íbamos recopilando los nombres, Olga también peluquera, divina, Agustina maquilladora, Amelie era su asistente de maquillaje, y bueno, Charly, vos también, has hecho bastantes retoques. Sí, sí, apuré un poquito la cosa. Excelente. No, porque si no, teníamos todavía trabajando, sí. Reconocer el trabajo también de Carlos, que nos acompañó, fotógrafos, y los chicos del canal también, que fueron a hacer el vaca. Sí, 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 estuvo Mario. Fue Mario el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños, estuvo presente, también trabajando. Mirá qué bien. Así que vamos, todos nos sumamos un poco a esta locura, y bueno, ahora tengo otra locura que lo quería hablar con Darío, dijo, de cambiarnos. Estaba en todo momento con ella, Charly. Sí, que quiero hacer algo de novias, puro de novias. No hay problema, Charly. Yo una le quedé de otra. Así que no, vamos a trabajar acá con ella. Exacto. Antes de que Santiago vaya a la pausa, yo tengo una propuesta para hacer. Yo tenía otra pregunta igual para hacer. Ah, ¿sí? Bueno, capaz que después tenga relación con esto. Yo te propongo, Charly, que hagamos un desafío de una falsa boda acá. Sí, ¿por qué no? De paso lucimos los diseños de ahí, de nuestro querido, que hoy está presente. Armamos el look, presentamos también invitados, que tengan la oportunidad ustedes también de traer lo que se está usando, lo que es la nueva colección de cada uno, y que me lo loqueen a Santiago. No tengo ningún problema. Exactamente. Ella quiere casarse conmigo. Sí. Y vamos a hacer toda la... Sí, ya que no me proponen casamiento todavía, que no creo que lo haga, porque ya vamos mucho tiempo. Bueno, hagamos la falsa boda. Y tiene que ser algo falso. Tiene que ser algo falso como para... Porque nosotros tuvimos una repercusión hace unos meses, ¿cierto, Santiago? Sí, sí, sí. Hubo casi compromiso y bueno, tuvimos unas diferencias. Casi, casi. Después tuvimos una pelea, como toda pareja, ¿no? Había muchos siglos de por medio, no se podía. Así que bueno, le dimos el gusto a la gente y propongamos esto. Bueno, vamos a hacer algo. Podemos hacer algo en vivo. Vamos a hacer algo en vivo. No hay ningún problema. ¿Vos sos el que nos casabas? Yo hago todo. Bueno, ahí está. Yo hago todo. Bueno. Escuchame, bueno, y hacernos la pregunta. ¿No está? Claro, ahí están los del padrino, los del marrino. Bueno, ya quedó hecha la propuesta. Listo, ya tenemos todo. ¿Vos están pensando en todo momento? En producir, hacer algo. Exacto. No, yo quería preguntarles, antes ya de finalizar, me parecía muy interesante el tema, que casi la mayoría lo han mencionado, el tema de los talles. Y que vos, bueno, justamente has estado con eso. ¿Cómo ves el tema de los talles, ahora de los talles grandes? ¿Cómo ha sido este último tiempo con la ley de talles? Bueno, nosotros acá lo hemos charlado con Charlie y demás. ¿Cómo lo has visto al tema este, este último tiempo? Bien, bueno, nuestra academia ha empezado a funcionar hace cuatro años atrás, donde nos decían que jamás se podría hacer en una pasarela, una pasarela inclusiva. Bueno, nos pusimos a trabajar y pensando en que había muchas personas atrás queriendo trabajar igual con nosotras, yo con mi mamá, que es Natalia, yo soy Verónica. En honor a ella tiene este nombre, esta academia, Natalia Molls, es por ella, porque le apasiona el modelaje y nunca lo pudo hacer, porque obvio, si no tenés la edad o no tenés el cuerpo no lo podés realizar. Entonces, bueno, gracias a Dios tuvimos mucho apoyo de diseñadores, de locales de ropa. Charly, por ejemplo, se recopó con nuestra idea y ha ido avanzando en la sociedad. En Europa, por ejemplo, hicieron un desfile donde se plasmó con una mujer de 80 años, pero es un solo desfile, ¿bien? Sí. Entonces, bueno, si no trabajamos en conjunto como sociedad, más la ley de talles, que se pide y se sigue tratando de plasmar en los locales de ropa y en la sociedad, ¿por qué? Porque el cuerpo argentino es lo que no tenemos en los talles de cualquier local, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vos te vas a comprar un, no sé, por ejemplo, el traje, te lo querés ir a comprar y no va a estar para los talles de la persona que vive en Argentina, ¿bien? Para nuestro tipo de cuerpo, nuestras estaturas. Entonces, si bien, si vos pensás en lo que es una pasarela europea, por lo general, las modelos son de un metro ochenta, un metro setenta, lo cual en Argentina es muy raro que vos encontres mujeres con esa altura, ¿me entendés? Entonces, es por eso que esa ley de talles, en Argentina lo que trata de plasmar es el cuerpo y las estaturas de hombres y de mujeres reales de lo que tenemos nosotros, ¿bien? Se ha ido avanzando bastante en la sociedad y, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es que esa inclusión se pueda ver reflejada, como te digo, en el desfile del día a día, del general, de que cualquier persona que la apasione y que se dedique a prepararse pueda realizar un desfile, una sesión de fotos. Así que, ha avanzado, ha avanzado bastante. Ha tenido buena aceptación en la sociedad. Exacto. Así que bien, muy bien. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, quería preguntarte eso con respecto a los talles, porque, bueno, lo veníamos charlando acá y sabemos que es todo un problema. Igual las camisas. Bueno, justo terminé la camisa. Las camisas cuestan muchísimo conseguir, porque son todas detalles de fuera, no de acá. Exacto. Lo debes saber mucho mejor, Vanessa Novia, que tiene muy en cuenta los trajes. Exacto. ¿Querés comentar? Sí, normalmente nosotros generalmente vimos que desde la pandemia hubo una transición muy grande y entonces tuvimos que trabajar más, porque generalmente el argentino pasó a ser como más el americano. El americano se usa mucho talla especial, es muy físico grande y bueno, nosotros tuvimos que empezar a adaptarnos, porque generalmente más que todo se veía más en las damas hoy en día, porque hoy en día en la Argentina hay una tendencia, los que van todos al gimnasio, los que se enfocan ahí y los que directamente se enfocan en una vida normal. Ah, entonces tuvimos que enfocar, de hecho este año nosotros elaboramos un 25% de nuestra producción a talles especiales, porque nos pasaba que mucho, como ella decía, mucho el joven que tiene físico grande, todo eso conseguía solamente colores negros y azules. Lo clásico. Lo clásico. Lo clásico. Y bueno, y nosotros nos enfocamos ahora el celeste, el rojo, el verde y tener todos colores que se usen a todo el modelo. ¿Por qué? Porque también vimos que la tendencia, ellos querían tener esa tendencia y era muy difícil que todos sus amigos, jóvenes o personas que querían tener a estar a lo que es hoy en día, no lo podían hacer porque solo se te ofrece lo que el mercado te quiere ofrecer. Entonces, bueno, esa es nuestra tendencia. Hoy ha crecido mucho la tendencia, nosotros tenemos lo que es todo vestido en novia a medida, entonces también eso es más práctico y cuando nosotros vienen tallos muy que no lo tenemos, tratamos que el que conoce nuestra casa es venir con anticipación y tenemos un proceso de 10 días laboral producto para que el cliente también se vaya con el gusto que quiere. Nosotros trabajamos todas las modalidades, tanto el alquiler como el venta o el alquiler a estrenar que se hace directamente el producto para que lo use y quede en la presa. Así que nosotros estamos en eso, de hecho tengo muchos clientes que últimamente están viniendo para diciembre para que se le elabore el producto y ya estarlo en diciembre. Lo están haciendo como vienen con tiempo, ¿no? Sí, nosotros trabajamos nuestro producto más que todo en 60 días, porque es difícil, nosotros tenemos hoy en día nuestro local comercial de centro tiene 14 empleados, entonces la cantidad y la demanda se nos hace de mayor, entonces no es difícil que podamos tener un día para el otro. Más que tenemos, trabajamos nosotros, hoy día nosotros estamos trabajando vestido de novia, vestido de 15, tanto en venta para marzo del año que viene. Entonces, porque tenemos un cupo, tampoco podemos quedar mal con nuestra clientela, que es lo que nos lleva por años el prestigio en nuestra empresa. Bueno, muy bien. ¿Y en el caso...? Sí, por este lado. Bueno, yo quiero saludar a las modelos que nos acompañaron. A Ludmila, Cecilia y Juli. Y a nosotros nos acompañó Ulises, Selena, Navarta y Celeste, Celeste también. Celeste, sí, bonita. Antes que nada, le saluda a ellos, que bueno, si no hubiera sido por ellos, la producción no se puede hacer. Son la cara. Son la cara al cine. Se veron súper predispuestos los chicos, excelente. Y en el caso tuyo, ¿cómo manejar el tema de detalles? Bueno, más o menos sí, lo que comentaba recién, esto de que si te gusta un diseño de los que yo hago, lo puedo adaptar al cuerpo de la persona. Como que a vos se te hace más fácil, ¿no es cierto? Al diseñar para... Claro, lo que pasa es que, bueno, nos pasa a nosotros los emprendedores, los que estamos iniciando en esto, que por ahí no podés hacer muchos talles, porque qué pasa si no los vendés, no tenés la espalda económica como para hacerlo. Por eso haces como un muestrario estándar y en base a eso la gente elige y vos lo haces en el cuerpo. Y bueno, me parece muy interesante esto de la inclusión para cerrar el tema de esto, de incluir de verdad, no un desfile aislado, ponemos a una chica XL y después nos olvidamos. O sea, incluir de verdad, digamos, como hacerlo cotidiano, como vemos todos los vestidos o todos los desfiles con supermodelos, bueno, que se empiece a incluir de ahora, pero para siempre, ¿no? En todos los desfiles, esta gente real que es la que realmente está en las calles. Tal cual. Que es la que vive. Que somos nosotros. La clienta del día a día. Somos nosotros. Yo creo que las modelos 90, 60, 90, por decirte, son la excepción. Creo que la regla son otras curvas, otros talles. Así que bueno, vamos a luchar por eso, Vero. Sí, y que esa excepción ha generado demasiados problemas en la sociedad, enfermedades, bullying y hasta suicidios. Una de las últimas Mises se suicidó después de todo esto que tenía que seguir soportando, porque no solamente es el cuerpo, la alimentación, es la cirugía que se tienen que llevar, hacer para poder estar. Y lamentablemente lo ves en la sociedad, ves las cosas que han sucedido, el hecho lamentable de Silvina Luna, que tuvo que, para poder estar en el medio, tener que hacerse una cirugía. Entonces, por eso es tan importante trabajar como inclusión, como sociedad, todos. O sea, desde el punto de vista de que vos estás mirando el desfile o la sesión de foto, y no decir, esa persona no puede hacerlo. O, ay no, esa chica no me gusta, no ves modelo. No, o sea, cambiar la perspectiva desde todos como sociedad. Eso me parece fundamental. Cada uno es de su lugar, ¿no? Exactamente. Lo que yo siempre digo es, el panadero que ponga una rampita si no la tiene, ¿no? Exactamente. O sea, incluir no solamente en talles, incluir en cualquier dificultad de la vida, ¿no? Poner una rampita, si vas a un restaurante que tenga braille, o sea, eso es, yo creo, la verdadera inclusión. La verdadera inclusión. Bueno. Bueno. Nosotros nos vamos a ver el jueves próximo. Muy bien, Charlie. Y nuestro próximo encuentro con ellos cuatro va a ser en la próxima producción. Qué bueno. Y ahora es la idea de novia. O sea, vayan pensando. Así que muy pronto. Dentro de su estilo, vayan pensando. Exacto. Bueno, agradecerle a los cuatro por haber venido. Muchísimas gracias. Agradecerle a los cuatro por haber venido. Y bueno, Charlie, gracias. Como siempre, nos reencontramos el jueves. Nos vemos el próximo jueves. Muy bien. Bien. Bueno, ¿vas a festejar la primavera? ¿Vas a hacer algo? No, no, no. ¿No? Tranquilo. Sí, tranquilo. ¿No te vamos a ver después por la noche? No, no. Yo los viernes sí puede ser que festeje. O sea, mañana se festeja. Mañana festeja. Pero bueno, hemos preguntado a la gente, ¿cuándo lo vas a festejar? ¿Viste? Viste que capaz no todo. Yo el viernes. Mañana. Sí, sí. Mañana se viene el festejo de la primavera. ¿Ya está organizado? ¿No? No, es lo que sale. Es lo que sale en el momento. Está muy bien. Bueno, ahí estaba, ¿no? Un poquito, entonces, agradecerles a todos por haber venido. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa cuando pasan 19 minutos de las 11 de la mañana. Y ya seguimos con más. De primera, seguí comunicándote con nosotros porque estamos regalando. Y a las 12 vamos a hacer el gran sorpresa.